No, bueno, cortito. Gracias a todos por invitarnos a cenar, no tenían la obligación. Nosotros tampoco, como dijo el portugués, deben ir, pero la verdad que fue un gusto para nosotros poder compartir esto y poder disfrutar el campeonato con agrupación. Todo lo que vieron recién en el DVD que hicieron, a uno le hace recordar todo el esfuerzo que llevó o que explicó el campeonato que logramos. No fue fácil, pero también esto no fue solamente de este año, sino a través de los años anteriores también que Atlanta empezó a resurgir. Sabemos, aunque estamos hace algunos años, que estuvo a punto de desaparecer, estuvo al límite de todo y hoy verlo en esta situación es muy lindo y haber sido parte de cada uno de nosotros, haber puesto nuestro granito de arena para este presente, es todo un orgullo. Como digo siempre, y es algo que siento, por ahí no tiene tanto mérito lo nuestro, que somos tipos contratados, que lo hacemos por dinero. Tienen tanto mérito como lo que hacen ustedes, que realmente dejan su tiempo y van a pintar una tribuna, o en el caso de la gente que tiene que ir a crear un juicio, o que tiene que ir a realmente a poner los huevos donde lo tiene que poner, en los momentos que lo necesitó Atlanta, buscando nada, buscando nada más que expresar el sentimiento que tienen sobre un club, sobre unos colores. Eso tiene mucho más mérito que lo nuestro, por más que algunos nos identifiquemos con el club, que lo empecemos a querer, el mérito de ustedes y está. El Foro Nuestro seguramente, a mi entender, es un equipo que va a quedar un poco en el recuerdo. Han pasado grandes jugadores, acá tenemos uno presente, como Pepe Castro, que realmente yo lo considero un ídolo. No sé que esté presente, pero realmente siempre lo trato de nombrar, a él y a toda una camada de grandes jugadores, y yo le diría recién a los veteranos, a la gente bien grande, que seguramente ha visto jugadores y equipos mucho mejores que estos. Lo que pasa es que, bueno, lo nuestro se dio recientemente y parece que fue superior a otras cosas, pero realmente sabemos el lugar que, sabemos ubicarnos, sabemos el lugar que nos corresponde. Somos parte de la historia reciente de Atlanta, de un club que ha tenido grandes jugadores, que ha tenido grandes planteles y que ha estado en la primera categoría muchos años. Nosotros hemos logrado recién ponerlo al club en una segunda categoría, falta mucho, falta un escarrón más todavía, y ojalá, bueno, yo soy medio viejito, pero ojalá que muchos de los chicos puedan vivirlo, y que más que nada ustedes, que nosotros casi siempre estamos de paso donde nos toca trabajar, para nosotros es un trabajo, y para ustedes realmente lo hacen con sentimiento, y van a estar siempre en el barrio, en el club, y siempre van a estar ligados a Atlanta. Así que, nada más, agradecerles nuevamente este agasajo, y bueno, esperemos que esta sea la primera parte de una historia, que se empiece, una nueva historia que se empiece a exhibir ahora con una Atlanta grande. Gracias. ¡Gracias! 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 La 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 borracho, 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 pero de campeón, y yo el primo vengo, ay que pedo tengo, a la cancha vos, a ver al campeón. La 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 borracho, 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 la 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 borracho, la 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 No, nada, muchachos, lo único para agradecer este lindo momento que estamos pasando, yo la gente siempre le digo lo mismo a los jugadores, ellos son los responsables de que hayamos logrado este programa, así que agradecido a los autores y agradecido a la gente que está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias por esta alegría! ¡Gracias, gracias, jugadores! ¡Gracias por estar mis campeones! ¡Gracias a la vez! ¡Así me damos a volver! ¡Gracias a la vez! ¡Gracias por estar mis campeones! ¡Nosotros somos bichas de Atlanta! ¡Bichas de Atlanta de corazón! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.